Ya estamos de vuelta, yo estaba enseñando aquí a nuestros contertulios, Carlos Bermejo y Carlos Lafuente, la página de internet eldiasoria.es, la pueden ver desde su propio móvil con información nacional, internacional, de sociedad y como no, la última hora de todo lo que acontece aquí en Soria y su provincia, vosotros entráis habitualmente. Creo que se están notando unos cambios tremendos de un poco tiempo aquí en esta casa, bueno ya no es que hayan cogido el tren de la tecnología, estáis ahora una estación por delante. Estamos en el AVE, tres uberdobles, me parece que lo ven en sus pantallas, eldiasoria.es, aquí es donde se preparan lo que van a contar después, las verdades y las mentiras. Sí, a pesar de que nosotros estemos en la noche.es, porque de noche es ahora, pero bueno. Sí, hay fuentes en todos los lados. Vamos a comenzar ya y vamos a hablar de diputación porque luego me dicen que no miramos mucho a la provincia. En las últimas semanas hemos asistido, por así decirlo, a alguna desavenencia entre José Antonio de Miguel, Raúl Lozano y el Partido Socialista en diputación, al hilo del parque de maquinaria, esa propuesta para hacer viviendas y últimamente en torno al CUS donde se pretende o se está realizando un estudio de viabilidad para poner en marcha un complejo hotelero. Pues bien, en estas cuestiones José Antonio de Miguel y Raúl Lozano se han opuesto. Yo no sé si quiere decir algo porque hemos asistido a unos meses en los que tanto Luis Rey como José Antonio de Miguel, Ciudadanos entonces y Partido Socialista han sido uña y carne y llevamos dos semanas que se ha invertido esta situación. La verdad es que es más fácil siempre, yo creo que siempre es más fácil pactar con un partido, más o menos afín a tu ideología pero al final hay unos compromisos y de hecho pues bueno, Ciudadanos tenían el compromiso en esta provincia de dejar gobernar a la lista más votada fuera en el ayuntamiento, fuera en otros ayuntamientos o fuera en la propia diputación y así lo cumplieron. La lista más votada fuera del Partido Socialista y está gobernando. En el momento en que los diputados han pasado a ser no adscritos y están bajo ninguna disciplina más que la que ellos impongan en cada momento, pues o bien nos encontramos que se hace un pacto de legislatura con los temas digamos estrella resueltos o digamos enfocados o bueno, asistiremos a eso que ha pasado en algunos sitios que los partidos bisagra, como ha sido en el Parlamento algunas veces con los nacionalistas o en otros sitios pues que tienen a lo mejor bastante más poder que el que ha salido de las urnas y en un momento dado pueden mediatizar el quehacer de la institución, en este caso de la diputación. De tal manera que yo pienso que en estos temas muy concretos que tú has sacado, como puede ser el del hotel del CUS, si miramos un poco hacia atrás vemos que cuando Luis Rey estaba de jefe de la oposición era un tema que le demandaba mucho al Partido Popular, al presidente Pardo en ese momento. Yo creo que sí que se ha puesto manos a la obra en el sentido de hacer un estudio de viabilidad y que ese estudio de viabilidad, pues bueno, si los resultados son muy claros, tampoco nadie creo que se vaya a retirar de hacer eso, porque al fin y al cabo en la cena hay un hotel, si es que es lo mejor y lo necesita esta provincia, lo necesita esta ciudad, pues bueno, ¿quién se va a oponer? En todo caso se podría oponer la iniciativa privada, que se sintieran de alguna manera que les están haciendo una competencia desleal, pero ahí lo tienen si la iniciativa privada quiere tirar de ese carro. Es decir, que al final el estudio de viabilidad dirá si faltan plazas en esta provincia, si faltan plazas en Soria, que yo creo que sí, porque como dato te puedo decir que hay más plazas hoteleras en Vienuesa que en Soria, capital, si se me faltan, hay que ponerlas. Y la administración pública al final tendrá que llegar, y yo creo que estará de acuerdo con mi contertulio, allá donde no llegue la iniciativa privada. Si la iniciativa privada está ahora mismo pendiente que va a hacer otro hotel, pues a lo mejor ya no es cuestión de hacer ahí eso. Y en cuanto a lo de hacer viviendas sociales, convenidas, de protección oficial o de promoción pública, en lo que eran los antiguos cocherones que se guardaba la maquinaria de diputación, pues bueno, pues yo pienso que tal vez sea mejor dedicarlo a otras cosas, porque yo creo que sí que ahí, ahora mismo, los precios de salida de las viviendas de promoción pública están en un precio de mercado que muchas veces es más caro que los propios de la iniciativa privada pura y dura. Y si ahora mismo están sobrando pisos, a lo mejor es conveniente hacer otra política, en ese caso, que no lo sé, porque tampoco he estudiado el tema, hacer otra política y dedicar eso a otras muchas carencias que tiene la... Volviendo a la pregunta inicial, ¿se percibe algún tipo de grieta, de desavenencia, es ocasional en estos últimos episodios? Pues creo que es una historia que estaba ya escrita. Estando José Antonio y Raúl en Ciudadanos, pues bueno, al final se debían a la disciplina de un partido, vamos a decir, se debían. Tú conoces a José Antonio, siempre es un hombre que rema fuerte. Y ahora que son almas libres, que a mí me gusta llamarlos almas libres, que van sueltos, vamos a llamarlos, pues tienen todo el poder a día de hoy en la diputación para muchas cosas y son libres para poder hacer lo que ellos quieran y que sus mentes le dicten. A mí también me gustaría que los periodistas preguntarais un poco más a Raúl Lozano, porque siempre es José Antonio el que lleva un poco la voz cantante, pero a día de hoy la misma voz puede tener José Antonio y Raúl y a Raúl se le preguntan menos las cosas y me imagino que en algunas cosas discreparán entre ellos, no van a pensar siempre por igual. Pero sí que han dado ruedas de prensa, yo creo, conjuntamente. Sí, pero me gustaría que a Raúl se le preguntara más y se le diera también la relevancia que él tiene, porque al final ahora de ellos depende la gubernabilidad de diputación y todo eso. Bueno, de ellos y del Partido Popular, porque tú suponte que en cualquiera de estos dos casos que no se ocupa, que está de acuerdo el Partido Popular, porque la debilidad... ¿Estás queriendo decir que Raúl Lozano puede no estar tan de acuerdo con José Antonio de Miguel, según qué temas? En algunos temas seguro que Raúl tiene un pensamiento distinto a José Antonio, seguro, pero por dos personas distintas, en algún tema seguro que cada uno piensa distinto. Como diría el obispo, pueden ser dos personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, no te metas en cosas teológicas. Y seguro que también, igual entre ellos hablan todos los santos días y acuerdan solo tener un discurso, pero en algún momento van a tener ficciones. Yo creo que de todas maneras, en cuanto a la polémica que surge aquí, si hay ficción, si están utilizando como moscas dentro de lo que es la gobernabilidad o no, yo lo que pienso es que hasta ahora, José Antonio, el alcalde de Almazán, que ya lo he dicho yo en esta casa, me parece que es un hombre político 100%, un gran político, lo que hace son globos, sondas. Es decir, yo no sé cómo luego se traduce todas esas cuestiones que dice en el voto real, en las comisiones informativas y en los plenos, porque en los plenos no ha habido ninguna ficción todavía. Pero sí que yo creo que son también un poco globos, sondas. Bueno, pues están de acuerdo en esto, bueno, pues ya veremos. ¿Cuál pensáis que es el futuro político de José Antonio de Miguel? Yo no sé cuál es el futuro político. Yo lo que sí que estoy casi seguro es cuál es su pensamiento político, que está bastante más cerca del Partido Popular que del Partido Socialista. Bueno, yo de José Antonio creo que nos puede sorprender con cualquier cosa. Bueno, nos ha sorprendido ya varias veces. Así que esta vez nos puede volver a sorprender a todos. Y Raúl, pues, no sé, Raúl, esperemos que también tenga su propia personalidad y no vaya siempre a ras de José Antonio y a lo que le diga José Antonio y que él un poco también tenga personalidad para tirar para adelante y para luchar por ciertas cosas. Yo creo que es su padrino. Entonces, ahora mismo, en el debate que antes, justo en el programa anterior al debate, pues ha estado el presidente o secretario general. Jesús de Lozar. No sabemos ya lo que es. Bueno, Jesús de Lozar, ¿no? Y Jesús de Lozar yo creo que era el que estaba nominado para ser el diputado provincial por el Partido Judicial de Soria, porque José Antonio es el diputado por el Partido Judicial de Almazán. Ya sabemos que aquí se divide en los tres partidos judiciales. Entonces, pues bueno, le hicieron a Cusqui, ¿no? A este hombre. Y, bueno, pues donde él pensaba que iba a salir, pues no salió. Pero se la hizo él solo. No lo sé yo. Es que ahí no se sabe muy bien, ¿no? Pero el caso es que lo que se esperaba, ¿no? Salió y yo creo que ahí también un poco la cabeza pensante, pues fue José Antonio, ¿no? Y es el padrino del otro diputado, digamos. Entonces, no creo que haya muchas discrepancias, ¿no? Y yo creo que están bien coordinados entre... Por lo menos coordinarse dos personas, esto va a ser una caña, ¿no? Y quiero recuperar lo del tema del Cusqui, que hablaba Carlos. Estoy de acuerdo que Soria necesita plazas hoteleras, estoy de acuerdo. Y que para tener un buen negocio hostelero, diversificado, creo que es un sitio perfecto. Pero claro, a ver quién se puede hacer cargo de esa gran inversión económica. Porque reformar eso y convertirlo en un espacio... Yo creo que has interpretado bien lo que yo te decía. Pero que luego no caigamos, que eso es uno de los males de Soria, en el decir... Bueno, la iniciativa privada, ¿no? Que digan, no, no, que no se haga porque es una competencia desleal. Bueno, pues lo vas a hacer tú, entonces. No, yo tampoco. Bueno, vamos a ver. O sea, que se haga. Eso es lo primero, ¿no? El turismo crece, habrá que dar respuesta. Y es que además, para hacerlo crecer, tienes que ofrecer unos servicios. Yo me acuerdo que la primera ruta de recorrido de... No era gran recorrido todavía, porque tenía que estar inmersa. Pero bueno, de todas estas rutas señalizadas para hacer senderismo, fue la de Cabrejas del Pinar, que se hizo en Cabrejas del Pinar. Y entonces estaba yo allí. Y resulta que hicimos la senda, la publicitamos, porque también nos la publicitó la Junta y demás. Y resulta que nos llamaba la gente que dónde se podía comer, dónde podían dormir, y no había ningún sitio. Y entonces decías, coño, hemos hecho esto para promocionar el turismo, pero ahora nos falta lo que nos pone de verdad en valor, ¿no? Que es que puedan gastar. Pues es un poco eso. Si estamos pensando en Machado, estamos pensando en Numancia, estamos pensando muchas cosas bien hechas, bien pensadas, pero bueno, a esa gente que luego quieren pernoctar tendrá que tener un sitio. Un debe que tiene esta ciudad es que nunca se ha organizado un campeonato España de campo a través en Balonsadero. Que nos lo debemos los orianos y nos lo debemos a Balonsadero. Y una de las razones siempre ha sido porque no había plazas hoteleras. Hacen falta plazas hoteleras, está claro. Bueno, luego la viabilidad de un gran hotel, pues al final el que lo gestionara se tendría que buscar la vida, no queda más remedio. Sí, esto de los estudios de viabilidad, pues bueno, al final, yo no sé, ¿no? Te pueden dar un... Yo creo que pueden en todo caso darte unas coordenadas por donde pueden ir los tiros, pero al final tiene que estar la decisión política, vamos a llamarle, ¿no? La decisión de decir, pues vamos por aquí o vamos por allí, para no caer en esa tecnocracia que se lo das a no sé quién y te va a decir, las cosas son viables y si no... Yo creo que tendría que ser más toda una iniciativa privada, creo, creo. Bueno, al final, yo creo que al final la administración lo que tiene que llegar es, pues en estas cuestiones, en estas cuestiones, no en otras, los servicios públicos yo pienso que tienen que ser públicos y como tal no tienen que privatizarse, pero en estas cuestiones, pues la iniciativa tiene que llegar donde no llegue la privada, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo de Cabrejas. Cabrejas, el ayuntamiento, hizo una actividad hotelera que es municipal, pero de acuerdo con una iniciativa privada. ¿Pero por qué tomó esa iniciativa el ayuntamiento? Porque necesitaba plazas, no había. Hay que hacer nuestra ciudad y nuestra provincia un sitio que atraiga a los turistas y si atraemos turistas seguro que atraemos inversión privada, que quiera montar un gran hotel, un gran spa, un gran balear. ¿Os está quedando muy bonito realmente lo de atraer turistas y hacer de esta ciudad una ciudad agradable? No es bonito, es lo que necesita Soria, ¿eh? Una ciudad agradable, que por supuesto ya lo es Soria, pero queremos que lo siga siendo aún más. Comisaría de Policía Local, Comisaría de Policía Nacional, en los últimos días hemos visto diferencias entre Partido Popular y Partido Socialista en torno a este asunto. Piden desde el Partido Popular la construcción, el levantamiento de una comisaridad de Policía Local. El Partido Socialista ha contestado con las noticias que tenemos, que nos llevan de nuevo al Banco de España y a ese cambio de uso de algunos de los edificios. ¿Qué hacemos? ¿Comisaría conjunta? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que aquí sí que influye un poco el momento en el que estamos, que son elecciones, y que la concejala del Partido Popular, que además tuvimos el gusto de tenerlo aquí un día sustituyendo a Carlos, María José Fuentes, pues bueno, ha propuesto, ha sacado ese debate de que tenían que irse del sitio donde está la policía local porque no es demasiado útil y demás. Pero bueno, tenemos la Comisaría de Policía Nacional, que está, digamos, gestionada ahora mismo por el Gobierno en funciones del Partido Popular, pues que también está en un sitio, pues desde luego, bastante peor. O sea, yo no sé por qué se abandonó la idea de la comisaría conjunta, realmente no lo sé, pero bueno, yo creo que también se puede trabajar conjuntamente si es que hace falta y es viable el hacerlo, volvemos a las viabilidades, el hacer una comisaría conjunta, pues bien estará. Si tienen que estar por cuestiones logísticas o lo que sea, en sitios separados, pues bueno, pues habrá que buscarlas y habrá que buscar también, y aquí metemos a la Junta una estación de autobuses también en condiciones nueva y moderna y el Parque de Bomberos yo creo que también está en un sitio que hay que quitarlo de ahí, ¿no? Y ahí también se pueden hacer convenios, como hábilmente algunas veces ha hecho este alcalde y también hizo Eloisa, que yo recuerdo, convenios con la iniciativa privada, de tal manera que consigas, pues tener, bueno, jugando con los derechos urbanísticos y demás, el poder tener unas instalaciones públicas en condiciones, pues porque, bueno, ahí sí que ha sido que la ciudad ha absorbido, de alguna manera, esas instalaciones, ¿no? Y eso está bien. Yo hay veces que paso, y yo no sé, viable, no es viable, ¿no? Pero yo hay veces que paso por la comisaría de, perdón, por la estación de Cañuelo, veo la extensión que hay allí para nada y que no va a servir para nada nunca, la cantidad de edificios ahí que hay, naves y tal, y yo digo, bueno, pues esto ahora que está, digamos, ya está dentro de lo que es la ciudad, porque no serviría ahí para poner todos estos servicios de bomberos, de la BRIB, de la Comisaría de la Policía, la Comisaría Nacional, pues un poco, por ejemplo, ¿no? Sí, la ciudad de la seguridad. Carlos Bermejo. Parece ser que el cobertel de la policía local, pues se ha quedado obsoleto, como todo. Cuando se hizo parecía que hacíamos ahí una gran obra y ahora ya se ha quedado obsoleto. Y parece ser que hace falta uno nuevo. Pues bueno, pues habrá que construirlo. El señor Carlos Martínez tendrá que mojarse y construirlo. Y lo que sí me parece importante, ahora que hablamos de hacer cosas, la iniciativa que presentó Ángel Hernández, entre ellos, para modernizar la estación de autobús de Soria, a la que se ha sumado el Partido Popular, porque, claro, es bien para todos. Y la concejala María José Fuentes lo que reclama Ángel Hernández es que, ya que en Castilla y León está muy reivindicativo, que también haga alguna cosa por Soria, que también reivindique cosas por Soria, que solo reivindica cosas en los sitios donde no gobierna. Y donde gobierna no hace mucho, no hace nada. Por la comucharía, decía, ¿no? Entre otras cosas. Está bien, lo que pasa es que hay que conjugar eso que pide el Grupo Popular muchas veces, que es el ahorro en la inversión, el que las inversiones sean con el dinero que hay, que no se endeude el ayuntamiento y demás. Entonces, pues bueno, habrá que jugar, si yo estuviera ahí, yo tendría que jugar con lo que tienes, ¿no? Y, bueno, pues es deseable que haya un cuartel de la policía local nuevo, moderno, que tengan sus instalaciones para formarse, es deseable. Pero si no hay dinero lo que no vas a hacer es endeudarte, ¿no? Hombre, pero con la poca prioridad que hacía la juventud, que hemos gastado en un dineral, se puede dar gastar en otras cosas. Igual mejor utilizar. No, 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 yo pienso que sí que era prioritario y había un espacio que había que resolverlo, porque eso sí que había que resolverlo, porque no cumplía con ninguna normativa, o sea, o era cerrarlo, bueno, de hecho estaba cerrado, o cerrarlo, o ponerlo en marcha, o ahí seguía pudriéndose. Ponerlo en marcha a costa de ir cerrando otras cosas por ahí, porque no tenemos personal para atenderlo. Eso es todo solucionable, hombre. Sí, pero es solucionable, pero no se hace. Están ahora mismo en un proceso de reuniones y tal, en el que yo creo que, como no somos para un día, que vamos a estar aquí más, verás como eso se resuelve. Sí, son cuestiones de horas. Cerramos piscinas, unas piscinas. Qué negativo el Bermejo, ¿verdad? Cuando se pone. Sí, no, cuando se pone no, con el Ayuntamiento de Soria. No, solo con la realidad de nuestra ciudad nada más. Abrimos una piscina nueva y cerramos otra. No tiene sentido común. Carlos, que no te guste darte un chapuzón, no quiere decir que al resto... Soy de secano, eso lleva razón que soy de secano, sí, señor. ¿Verdad? En fin. Pero aunque quiera, se me van cerrando instalaciones, tampoco puedo. De verdad que yo creo que además el tema deportivo, que yo sí que uso las instalaciones deportivas, y yo te digo que es un tema que la gente está muy contenta. Está muy contenta con el tema de las instalaciones y está muy contenta con el tema de los... ¿Sabes cuál es la cancha que más se usaría en la juventud? El tema de... bueno, está el frontón. No, no, la que más se usaría, la que está sin hacer. La cancha polideportiva. Bueno, pues ya se hará. ¿Y está sin hacer? Pues ya se hará, tranquilo. Hombre, pero vamos a presentar el polideportivo acabado, ¿no? ¿A verías? No, 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 hombre, y todo lo que van a usarlo toda la gente este verano, ya verás que el gusto... Esa contenta la gente con el espacio de las duchas... Yo que vivo, yo que vivo al frente y lo veo, ya verás. Sí, por la amplitud creo que está la gente muy contenta. Te lo he tenido que poner a huevo, ¿eh? Oye, vea, o sea, que me lo pones a provecho. No, ya dijisteis el otro día algo. Pero bueno, todo es mejorable. Pero que yo te digo que precisamente las campañas deportivas municipales, yo creo que es una cosa de las que está muy contenta la gente. Y que yo creo que ahí no debéis hacer política, porque es una cosa que es de todos, ¿no? Y nadie ha criticado las campañas deportivas municipales, que se llevan haciendo desde hace muchos años. Y el área de deportes en su conjunto, ¿no? Desde hace muchos años, ¿eh? No es un invento de Carlos Martínez. Bueno, y hablando de campañas, ¿cómo va a ir la campaña electoral? Que me parece que pasado mañana nos van a hacer la once. Yo estoy encantado con eso. Fíjate tú. Es que ahora el diputado impuesto por Madrid en el Partido Popular, como ya no va a tener la representación de ser presidente del Congreso, va a tener por fin tiempo, después de no sé cuántas décadas, de preocuparse de esa autovía. Y la vamos a tener, si es que gana el Partido Popular. Bueno, pues esperemos que se haga. Esperemos que la promesa que ha hecho Jesús Posada sea de verdad. Y si no, se lo recordaremos, por supuesto que se lo recordaremos. Le daremos la tabarra. Como yo personalmente, algunas veces le he dado la matraca y mucho la matraca. ¿Cómo estáis viendo la campaña electoral? Estamos viendo algunas imágenes. A mí me sobra una semana de campaña electoral. De bajo perfil, ¿no? Yo creo que es de bajo perfil. Pero de mucho recorrido por el mundo rural, donde tenemos ese diputado que está en el aire. A mí me ha llamado la atención en una cosa. El PSOE y Podemos están copiando campañas antiguas del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha recorrido todos los pueblos de Soria, todos los esquinazos de Soria. Y ahora que sigo las redes sociales, es la campaña que está haciendo el PSOE. Está clavada a la que lleva haciendo muchos años el Partido Popular. Vamos a ver, eso siempre se hará en función un poco de los militantes que tengas allí. En fin, y también de los votos, porque si no puedes llegar a todo, pues vas sumando en las localidades donde más gente haya. Yo en la provincia estoy viendo que hay una campaña de bajo perfil. Porque al final lo que estamos viendo es que de lo que estamos discutiendo es de lo que vaya a pasar en el conjunto del Parlamento para ver quién va a gobernar. Y en lo que es a nivel nacional, pues bueno, parece que todos los partidos han salido del pistoletazo con una idea y se les está cambiando. Por el propio recorrido. Desde luego los que me parecen más artistas son los de Unidos Podemos, que son unos artistas... Quería hablar de ellos y también de este vídeo de Ciudadanos, de José Luis Alonso. Bueno, empleando las redes sociales, los vídeos, las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar dos segundos. Estas vías llevaban a Soria y a los sorianos al resto del mundo. Hoy no nos llevan a ninguna parte, son vías muertas. Hace un siglo, en nuestros pueblos había niños, jóvenes, ancianos, había vida. Hoy el legado de nuestros antepasados va desapareciendo. Bueno, pues jamás les contrataré para festejar el cumpleaños de mis hijos, pero igual algo un voto araña, ¿no? ¿Cómo van a arañar? ¿Y qué encargar las diputaciones? En la provincia de Soria no pueden arañar nada. Es totalmente imposible. Yo creo que ahora mismo la discusión que se está llevando a cabo no se sale. Bueno, yo pienso que, bueno, el Partido Ciudadanos aquí en esta provincia le va a quedar mucho recorrido porque está muy tocado, precisamente por el tema por el que empezábamos, ¿no?, de la diputación, que nadie lo ha entendido. Y es que al final, bueno, pues hay que ver la gente que tiene tu ideología, no coger a la gente y luego hacer la ideología, ¿no? Pero, bueno, tenemos por un lado, pues esto, tenemos por otro lado también en las redes, pues Carmelo Romero, que suelta pues unas letanías. Vamos a ver a Carmelo Romero, a ver si podemos escuchar ese vídeo también, ese monólogo, como dices tú, letanías. Sin dar ninguna propuesta de más, ¿eh? Prácticamente un 10% del electorado soriano no va a poder votar en estas elecciones del 26J. Tampoco pudo hacerlo el 20 de diciembre. Ello se debe a las disposiciones del Partido Popular y del Partido Socialista. Que si no lo han prohibido en la práctica el voto de los emigrantes fuera de España, sí, en realidad, lo han impedido con sus disposiciones. Yo me dirijo a esos emigrantes para decirles que me da rabia y coraje que se les prive del principal derecho democrático, que es el derecho al voto. Pero quiero decirles también a sus padres y a sus abuelos que antes de votar, hablen con ellos, hablen con esos hijos. Bien, pues muy en la línea de lo que es Podemos también a nivel nacional, que son unos maestros en el uso y el empleo de las redes sociales, etc. Lo que sí que he visto que han hecho ha sido que están haciendo campaña con Izquierda Unida, porque parece que iban a hacer... Bueno, pues como decía... Oye, mira si no se le hacen campaña con Izquierda Unida, que en la Avenida Valladolid... O en las despedidas de soltero, que va el novio por un sitio y la novia con dos amigos por otro. En la Avenida Valladolid han aparecido unos cartelones de Alberto Garzón. Y yo, sí, parece que van a... Yo creo que eran de la campaña antes. Sí, les han puesto una pegatina. Lo que pasa es que se les oye muy poco, yo creo, a los de Izquierda Unida. Hasta el punto que le decía yo a uno el otro día, si llegas... Un poco chiste, ¿no? Si llegas a un mitin y empiezas a oír a alguien de Izquierda Unida, eso es una cacofonía o no. Y de lo que hablábamos de la campaña electoral de antes, a mí me recuerda a la película esta del disputado voto del señor Cayo, creo que se llama. Bueno, pues al final hemos ido a una cosa de esas. No hay mítines, no hay grandes mítines, no hay grandes concentraciones, pero los políticos van recorriendo todos los esquinazos que pueden. Hablan uno a uno con los paisanos del pueblo, con la gente del pueblo. Y bueno, es otra manera de captar los votos. Y yo creo más cercana y más familiar. Y moverse se están moviendo todos y se están moviendo mucho. Y algunos yo creo que muy bien. Sí, porque es interesante, no es todo de cautivar a los electores a través de las redes sociales, pero yo imagino que mucha gente en los municipios de Soria no puede conectarse ni escuchar a Carmelo Romero. Mucho tiempo que no había un debate en Soria en el cual un diputado estuviera bailando, como ahora. Que además es que baila a tres esquinas o a tres bandas en términos de billar. Porque podría ser que lo sacara el PP y el PSOE, como ha pasado siempre. Podría ser que por la división de la izquierda se perdiera un diputado de izquierda si los dos fueran del PP. Eso es muy difícil por la ley esta famosa, que nadie conoce y nadie comprende. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Quién se va a llevar finalmente ese diputado? Bueno, yo creo que al final pasará que entre los votos y la estructura de votos que hay en la provincia, más el señor Don, pues yo apuesto, la mi porra es que será uno del Partido Popular y otro del PSOE. Yo voy a hacer una apuesta un poco más arriesgada. Dos del PP, por el bien de España, por el bien del empleo, dos por dos del PP. Pensé que ibas a decir otra cosa. Por el bien de Rajoy. Pensé que ibas a decir otra cosa y se le ibas a dar a otro partido. Ya lo saben, pueden seguir informados a través de tres subdobles, eldiasoria.es, desde su móvil, desde su pantalla de ordenador, las noticias al minuto, según ocurren, o antes de que ocurran incluso. San Juanes, vamos a recuperar esa tradición que ya llevamos algunas semanas hablando de los San Juanes. Como veis, estas celebraciones en Balonsadero, esos controles de la Guardia Civil sobre los que mucha gente se queja, pero yo creo que se conciencia, ¿no? Sí, yo creo que, mira, cuando coges el coche no hay que beber. Eso es así. Eso sirve para cuando hay fiestas y para cuando no hay fiestas. Y yo te puedo decir que hace unos años, el día de la compra, me pararon con un control y superé la tasa y me sancionaron. Y creo que hicieron lo que tenían que hacer. Lo siento, el irresponsable en todo caso fui yo. Entonces, te hablo con conocimiento de causa. Pero yo creo que ahora mismo, que está reforzándose el servicio de autobuses, pues no tenemos ninguna excusa para no ir en... Tenemos que ir despidiendo, pero quiero que vean estas imágenes de Carlos Bermejo, una habitual de los festejos sanjuaneros, a ver si nos lo pueden pasar nuestros compañeros de realización, en la que se te ve, me parece que es una subasta, el sábado... Ah, pues seguro, sí, sí. Todos los años suelo subastar en alguna cuadrilla y ahí es un año, no recuerdo bien, creo que Santa Catalina, un año Santa Catalina, sí, estaba un poco más gordito. En aquella época estaba más relleno. No corría maratones. Este año iremos a la cuadrilla de la Cruz y San Pedro y ahí echaremos la tarde, para mí el mejor rato del año. El rato de la subasta. Además es buen subastador. Y ahí estamos viendo la página del día de Soria, de este pasado domingo, en que se le ve entre fogones. Sí, además ahí os tengo que dar las gracias, porque se quedó una cosa súper chula, es mi profesión, yo soy cocinero de profesión, trabajo en Malvasía, una empresa conocida por todos, y bueno, pues ahí estoy un poco hablando de lo que es mi vida profesional, de lo que ha sido mi pasado profesional, y hablando un poco del pato y de las cosas que se pueden hacer con pato. Y ahí hice una sana ensalada de mollejas y jamón de pato, muy de temporada y muy rica. Ya me ha dicho gente que lo ha hecho por ahí y que les ha gustado mucho. Bien, Carlos, pues ya sabes que te encontramos novia en cualquier momento. A ver si es verdad. Os veo el próximo jueves y despedimos ya la temporada antes de que empiecen los sanjuanes, que es lo que todos estamos esperando como agua en mayo. Ya lo saben, aquí les ofreceremos, como no podía ser de otra manera, la saca en vivo y en directo, como nunca lo han visto. Carlos Bermejo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Carlos Lafuente, buenas noches. Y nosotros ya saben, nos vemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Sean felices. Gracias.